5, 4, 3, 2, 1, amigos de Francucho, amigos de Matías, ya comenzamos a vivir, sentir y disfrutar, comienza la fiesta del fútbol. Hola queridos amigos, queridos changos, como andan todos por ahí, espero que estén bien, espero que estén bárbaros. Tengo la garganta destrozada, no sé cómo voy a poder hablar durante todo este partido. Pero estamos en Doja, sí, estamos en Qatar, se puede ver tal vez por la ventana algo, por ahí hay una bandera, qué sé yo. Pero no conseguimos entradas para poder ir al partido, que está en el Lusail, está bastante lejito de donde estamos parando. Pero, por supuesto que hay video reacción, como si estuviéramos en Argentina, como si estuviéramos en Arroyito. Vamos a estar alentando aquí, con un par de amigos, con Pia, con Fabi, vamos a estar haciendo la video reacción, alentando en un partido que, la verdad, nos tiene locos, locos. Acaba de ganar Polonia recién, no podemos tropezar más, porque si no nos quedamos afuera. A casa, chicos, a casa. Así que, bueno, con muchos cambios, la escaloneta, y con la fe intacta de ganar este partido, vamos a estar cerca de pasar a la siguiente ronda. Con muchos nervios, muchísimos hoy, es una final, es una final acá en Qatar, así que, bueno, a disfrutarlo juntos. Espero que de acá a unas horitas, estemos festejando un triunfo. Vamos al primer tiempo, dale. ¡Vamos! Muy bien, querido amigo, pero antes de que empiece el partido, te quiero invitar a que te descargues OneFootball, la mejor aplicación del fútbol mundial, amigo, en donde vas a encontrar toda la información de lo que está pasando aquí, en Qatar, con el mundial. Todo, información con formaciones, estadísticas, directo, minuto a minuto, y las noticias 24-7, para que no te pierdas de nada. La app, absolutamente gratis. Por eso te lo traigo para vos, en la descripción, allí te voy a dejar el link para que con un solo clic, te lo descargues. Y si no, te voy a dejar el código aquí, el código para que lo descargues, y te lo descargues también si estás viendo desde la PC. En este partido tan importante para la selección argentina, tan importante para nuestro futuro en el mundial, tenés que tener OneFootball. Hacéle caso a Francucho, no te vas a arrepentir, descárgatelo, paramos. Gracias. 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 Bivan. Bien, bien. Vamos, Drio. ¡ ho! ¡Turas Cagada de un mexicano, la concha de tu madre! Nooo! ¡La Concha deulating! Es, la concha de adora! ¡Echalo! ¡Echalo! que hermoso que tome si te amo dale pon la puta que te pario dale pon la puta que te pario dale pon la puta que te pario dale despol hijo de puta no despol bien Messi amarilla 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 oooooh ay que tiramos oooooh oooooh ay que tiramos con la huevo te amo este el autor este el engancha dale Dale Vamos bachete Vamos Vamos Dale 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 ¡Eh! ¡Eh! ¡Echalo! Es para tarjeta eso ¡Echalo! ¡Vamos! Quiero agradecerle a la gente de Carnicelio Osana Zapatillas Sur También a la gente de la Municipalidad de la Ciudad Arroyito A Parry A Parry Sur A Parry Sur A Parry Sur Muchas gracias a todos por bancar Gracias No ¡Poll! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Poll! ¡Pégales después! ¡No termino! ¡Hijoles! ¡Termina el primer tiempo! 0-0 Seguimos sufriendo, loco Vamos a un tiempo, dale No hay gente No hay gente No hay gente en la cancha Y nosotros que estamos acá no podemos ir Arranca el segundo tiempo Plata o mierda chicos Plata o mierda Un desastre machuente ¡Poll! No deben pegarle al arco una vez Basta de estos crecesitos Peguelve ¡Dios! ¡Vamos! 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 ¡No! 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 ¡Que bolazo me cago en Dios! ¡No! ¡Cuidate Messi! ¡Cuidate Messi! ¡Si cabrón me ha mandado el co-de-puta! ¡No! ¡Que bolazo! ¡No! ¡No! ¡No quiero de nuevo! ¡Vamos! 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 ¡Ese no fui yo! ¡Que bolazo! ¡No! ¡Que bolazo! ¡No! 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 ¡Vamos! ¡Mira! ¡Está lleno de... ¡Está perro de mi hija! ¡Ah! ¡No me vas a hacer esto con nada! ¡Es mía! ¡Mira! ¡Pero hay alguien que te apoye los carcetes! ¡Tal cual boludo! ¡Ja ja 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 ja! ¡Vamos! ¡Vamos gran puta madre! ¡No! ¡Sake! 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 ¿Por qué dejó el tiro? ¡Ah! ¡Mierda! Ay! ¡Está bien hijo de puta! ¡No le grabas nada! ¡Vamos Argentina! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No te giras puto! Yo no sé qué hicimos eso. Ahí está. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Venganse! ¡Vamos! Si todavía pulió el baño. Si todavía pulió el baño. No lo veamos. ¡Vamos! Para hacer canción ¡Voy hay que ganar! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Por qué? Lo rompiste. Lo rompiste. ¡Vamos! ¡No! ¡Corre! Concillo, bol. Una que está remogada de la mame. ¡No! ¡No! ¡No es la madre de los bolos de conche! ¡No es el bol! Guarda, vamos guarda. Ya hicimos tres bolas. Ya hicimos cada. Igual ya hicimos antes. En el bol tiramos rey. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Juli! ¡Vamos, Juli! ¡Rusola! ¡Dale! ¡No! ¡Vos sabés qué tendrías que haberla hecho, eh! ¡Buenas! ¡Vamos, vamos, vamos! Los indios, 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 los indios. Los indios, 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 los indios y los indios, los indios. ¡Mierda! Un pedido interior de ron volado. ¿Me siento que tengo un paso? ¡Ah! ¡Gol! 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 ¡Hijo de eso, hermano! ¡Hijo de eso! ¡Lo, hermano! ¡Lo que es eso?! ¡Hijo de eso! ¡Gol! ¡Paraoso! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos eso! ¡Gol! 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 ¡Te amo, Enzo Fernández! ¡Te amo! ¡Qué abrazo! ¡Gol! 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 GOOOOL VAMOS MESI NO BIEN LOCOOOO SI LEO TE QUEREMOS Hoy no te salva NECHAPULÍ TOMBALAÓ DE ALMAY Hoy no te salva NECHAPULÍ ¡Cantan con toles! ¡Sos subidas de la puta, la puta madre que te bailo! ¡Ay, ay, ay! ¡Cantan con toles! ¡Porque mi la noche a llevar su sonido! ¡Cantones! ¡Todos dije que una cosa que se decana! ¡Hacete un tema ahora, mexicano, hijo de mil putas! y ganó vamos 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 no amigo que nunca acá estaba Messi la concha de su madre ha ganado Argentina chicos ha ganado la selección y ahora estamos más vivos que nunca nosotros estamos acá en Catar ellos están acá en Catar y mi tía está en tanga no sé cuándo va a ser señor en tanga en tanga en tanga grande 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 terrible gol de Dio terrible gol de Enzo Fernández con este 2 a 0 Argentina se acomoda nada está dicho todavía hay que jugar con Polonia va a ser un partido bravo pero bueno teníamos que sacarnos este partido de encima contra estos mexicanos es que acá en Catar nos hartaron muy bien y de esta manera chicos llegamos al final del video ha ganado Argentina estaremos con más videos acá desde Catar no hemos vuelto locos no doy más estoy cansado ve la garganta piso la bandera de Marito hemos ganado sufrimos sufrimos un poco hay que mejorar también nos vemos 5 4 3 2 1 2 2 2 3